Hice un vídeo de una mujer que tenía una granja de cobayas, que cobayas incluso aquí se tienen de mascota, y bueno, ella misma lo hacía con un poco de frialdad, igual que aquí se harán en otras industrias con los cerdos y tal, y decía, estas son las mejores para carne, y cuando llegan a cierto tamaño pues ya son óptimas para la alimentación, y la gente se impactaba muchísimo y decía, pero ¿cómo puede esa señora tener una granja de cobayas? Y yo decía, pero ¿por qué somos tan hipócritas realmente? O sea, aquí se hace lo mismo, incluso peor, porque hay granjas mucho peores que esa granja de cobayas, con cerdos, con terneras, y a nadie le sorprende, ¿por qué no sorprende con cobayas? O con conejos. Es como que lo tenemos no humanizado, sino como que es doméstico, es como que está ese impacto emocional de decir... Pero yo entiendo, entiendo que impacte, porque es que estoy segura de que si más de una persona viera lo que hay detrás de las industrias, dejaría de comer carne, pero que si se sorprenden con las cobayas, que se sorprendan también con las de cerdo, y que se sorprenden también con las de ternera, con las de pollo, que son muy brutales, y más, mucho más que la granja de esa mujer. ¿Cómo fue la reacción de la gente? No, realmente fue buena, en realidad decir, sí que es verdad que mucha gente decía, pues igual que aquí nos comemos los conejos. Yo decía, sí, sí, es que...